Hola gente que tal como están espero que todo pero todo muy bien yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales tal como lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este vídeo vamos a aprender a cómo desinstalar la aplicación de TikTok de la computadora de la PC como pueden ver yo la tengo aquí, es muy fácil de hacerlo así que desde ya les pido que se suscriban a mi canal, que activen la campanita de notificaciones compartan este vídeo, en fin, todo lo demás bueno, fíjense, estamos en la aplicación, esto es para hacerlo muy rápido hacemos clic aquí, miren, en los tres puntos de arriba, aquí en personalizar y controlar TikTok, hacemos clic ahí y luego aquí, miren, en desinstalar TikTok no es nada difícil, hacemos clic y le damos a quitar esto no lo marquen por las dudas porque como lo dice aquí, también se van a eliminar los datos de Chrome o sea que si quieren volver a instalarlo, van a tener que volver a ingresar con la cuenta que hayan puesto, o con el correo, o con Facebook qué sé yo, con todo eso así que no lo marquen hacemos clic en quitar y listo, miren, se fue hemos desinstalado TikTok de la computadora espero que les haya servido el vídeo, no olviden suscribirse cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima, chau